El Hilo de la Vida y Aurora Boreal son dos de las exposiciones que hasta el 11 de marzo podemos disfrutar y admirar en el Museo de los Pintores Oaxaqueños. El Hilo de la Vida es del chileno Carlos Arias y Aurora Boreal de la Argentina Magdalena Rántica. Carlos Santiago explora en sus más de 40 obras bordadas en óleo tensiones raciales e históricas, un arte que el Renacimiento había marginado por considerarse un trabajo doméstico. Sus obras combinan la crítica, belleza y precisión. Pero en esta ocasión vamos a ver bordados, entonces él trabaja de una manera lo que yo podría llamar bordados pictóricos en los cuales vamos a encontrar una serie de retratos, paisajes e intervenciones, escultura, llevando todo lo que es el tejido hasta la tercera dimensión. Intervenciones también a algunos elementos que obviamente generan un mestizaje y una mezcla muy interesante con respecto a la hechura de los artesanos oaxaqueños y las intervenciones que él hace como artista. Mientras que Aurora Boreal propone con sus aproximadamente 30 cuadros un campo pictórico y una armonía orgánica por su explícita sensualidad, pero también por sus composiciones que revelan pensamientos. Tiene una audacia contemporánea y a la vez clásica, ya que asume riesgos con paisajes nuevos. Y sobre todo va a hablar acerca del paisaje desde una perspectiva de los jardines. Ella empieza a sacar elementos de un jardín hasta formar precisamente una ilustración, casi podría yo decir, y pues sobre todo precisamente un paisaje incluso fantástico. Con estas exposiciones también se busca romper la brecha que existe entre los oaxaqueños y los museos y para lograrlo, las visitas guiadas prometen competir hasta con el cine al ser divertidas y culturales. Cada dos meses y medio podemos admirar nuevas exposiciones, tanto de artistas oaxaqueños como nacionales e internacionales. Durante el 2015 participaron aproximadamente 25 exposiciones y para este año se seleccionaron aproximadamente un igual número de proyectos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.